El poder y el éxito está en ti, naciste para ser feliz. La única diferencia entre el rechazo y el fracaso en los negocios y el mundo empresarial está en desaprender, reprogramando tu mente. Y tú ya eres parte del club. Recuerda, aprender más es ganar más. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. Gracias. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas.